Personas muy decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios de respeto Están promoviendo un plan, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México se asoció a la corta o a la larga, le da una oportunidad En base a lo anterior la economía, incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, de interés transnacional, de interés transnacional Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento, la unidad discrecional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá Y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá, a tu mamá Bueno, Butch, Murrone, ¿son ustedes? ¿Están ahí? ¿Hola? Supongo que han seguido discutiendo, que si te echas una firma, que mejor no lo firmamos, ni a la corta ni a la larga ¿Qué decida tu papá? ¿Qué decida tu papá? ¿Qué decida tu papá? Total en una de esas ni se firma, y si acaso dan las firmas, de seguro ni me entero, o me entero que las dieron, pero con modernidad Me creo que yo no estaba preparada para dar estas respuestas, mucho menos para darlas a la corta o a la larga En inglés y en québeco